Las resinas epoxi son un tipo de polímero que tiene muchas aplicaciones industriales por las buenas propiedades que tiene. Propiedades mecánicas, químicas, eléctricas, tiene baja densidad, tiene un coste muy razonable y por eso se utilizan aplicaciones como aeronáutica, automoción, ferrocarril, equipos electrónicos, motores eléctricos, pinturas, etc. Hay una de esas propiedades que no es tan buena y es la fragilidad. Pueden romperse sin avisar previamente y por tanto los diseñadores no tienen más remedio que aumentar la cantidad de material que utilizan y esto pues implica incremento de coste, incremento de emisiones contaminantes, de consumo, etc. Hoy en día existen diferentes métodos para mejorar la tenacidad, para reducir la fragilidad, pero estos métodos o bien son muy caros o bien reducen otras propiedades como puede ser la resistencia o la rigidez. Resonepoxy es un procedimiento sencillo, fiable, robusto, de bajo coste, que permite mejorar enormemente la tenacidad de las resinas epoxi sin empeorar otros parámetros como la resistencia o la rigidez. Las ventajas de la resina epoxi son en primer lugar que mejora considerablemente la energía de fractura, no compromete las propiedades mecánicas, ya sea el módulo de ion o resistencia, reduce el coste comparado con otros métodos para la mejora de energía de fractura y no requiere modificación en la línea de producción. El mercado de las resinas epoxi y por ejemplo de la fibra de carbono es un mercado que tiene un crecimiento altísimo en los últimos años y que se prevé que prácticamente doble su tamaño en los próximos 6 o 7 años. El hecho de reducir la fragilidad de las resinas epoxi abre la puerta a la mejora de propiedades en muchísimas aplicaciones industriales. Reson epoxi convierte las resinas epoxi en un material mucho más versátil con un abanico de posibilidades de aplicaciones industriales enorme.